En ese sentido, el Grupo Municipal de la Confluencia de Izquierda ha registrado una petición para que se proceda de manera urgente a la convocatoria de una reunión de la Comisión de Seguimiento de la Gestión del Alcalde, en la que el equipo de Gobierno pueda ofrecer explicaciones sobre las cuestiones planteadas en el fondo de lo escrito y recursos presentados respecto a ese asunto. La concejal de hablante de Alqueciras, Leonor Rodríguez, señala que la importancia de ese proyecto de equiparamiento cultural no puede verse ensombrecida por cuestiones de adjudicación y ni Alqueciras, ni el nombre de Paco de Lucía, pueden verse salpicados por sospechas del tipo que se desprenden de las noticias aparecidas. Por todo ello, desde el Grupo Municipal anunciaban su intención de arrojar el máximo de transparencia sobre este tema, siendo por ello que confían en que el alcalde ofrezca en sede institucional toda la información que pueda aclarar la plena legalidad del procedimiento seguido para la adjudicación del proyecto. Esperan que el equipo de Gobierno actúe con la máxima celeridad en ese asunto y que el procedimiento haya sido el correcto, porque en caso contrario pedirán la depuración de las pertinentes responsabilidades.